Nos vamos hacia el norte, en busca de mar, sol y diversión, en Paita, su impresionante puerto nos sorprende. Recorremos sus paradisíacas playas. Qué rico tener el mar a un pancito de tu casa. Luego llegamos a Colán, su joya turística más preciada. Ideal para navegar en el mar. Temprano el sol y ahora el mar de Colán. Y realizamos deportes de aventura en sus ardientes dunas. Paita, entre el sol y la luna, reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche, TV Perú, somos todos.